Me conformo con tenerte a un centímetro de mí La frontera de tu espacio es sagrada para mí Cuando estás a mi ladito, si supieras, soy feliz Este corazón bendito, mendigando, está por ti Si me das una limosna, de un besito, soy feliz Si te pido que me dejes un ratito más aquí Es solo para mirarte, si te dejas ver por mí Siempre le pido a la luna, que mi luz sea para ti Que ilumine tu camino, y te lleve hacia mí Este corazón bendito, siempre está pensando en ti El primer día que te vi Por la madre que nací Mi corazón impaciente Ya se enamoró de ti El primer día que te vi Con esa prisa en tenerte Con esa urgencia en quererte Yo me enamoré de ti El primer día que te vi Con esa urgencia en quererte Por la madre que nací Por la madre que nací Por la madre que nací Mi corazón impaciente Mi corazón impaciente Ya se enamoró de ti Ya se enamoró de ti El primer día que te vi Con esa urgencia en quererte Con esa urgencia en quererte Yo me enamoré de ti Con esa urgencia en quererte Gracias por ver el video